¡Ahora sí! El precio de los chilenos, por preferir los extranjeros, que a diario nos van quitando las tradiciones que tanto se rendieron los criberos. ¿Cómo es posible si vemos que nada nos va quedando? Defiendan pues nuestro polvor, orgullo de nuestra nación. Necesite un deber sagrado, también una obligación. Es como si desapareciera nuestra querida bandera. ¡Otra avenida!